que se caracteriza principalmente por su gran tamaño, constitución robusta, cabeza y pico pesado. Como todas las aves de presa, las águilas poseen un pico grande, poderoso y puntiagudo, para desprender la carne de su presa. Llama también la atención la fuerza de las águilas, que les posibilita alzar el vuelo a presas mucho más pesadas que ellas. Además, poseen una vista extremadamente aguda, que les permite visualizar potenciales presas a distancia. Por ejemplo, el águila real posee dos puntos focales en sus ojos, uno para mirar de frente y otro para localizar la mirada hacia los costados, escudriñando a la distancia. Las águilas han sido utilizadas por muchos pueblos como símbolo nacional, pero especialmente como símbolo imperial. El imperio romano, que ha tomado la forma más usual del águila al imperio bizantino, que aportó el símbolo del águila bicéfala, con dos cabezas. El águila era sinónimo de poder para muchos pueblos antiguos, como los Mochica del antiguo Perú, Mayas y Aztecas. En las imágenes que os mostramos, podemos ver como el águila ataca a diferente tipo de presas. Puede atacar a un perro, como puede atacar a una iguana o a un burro. El águila, mientras sobrevuela el terreno, visualiza su presa, la acecha y la ataca directamente. Podemos ver las increíbles imágenes del águila atrapando a una serpiente en el agua. O como el águila agarra a un burro, sobrevuela el valle y finalmente empieza a desgarrar su carne. Así son los maravillosos animales que nos trae la naturaleza. Y así se los contamos en Tic Tac Fauna. ¡Fauna!